Jornada que denuncia para el IBEX 35. El selectivo español acabó el miércoles en rojo después de venirse abajo tras marcar nuevos máximos anuales. Las caídas de los últimos compases han sido tales que ha llegado a estar por debajo de los 8.300 puntos, aunque finalmente ha conseguido salvar este nivel. Una jornada más los valores turísticos han sido los más alcistas, mientras que al otro lado de la tabla se encuentran todas las energéticas. Han sido las más castigadas después de que la justicia europea se haya pronunciado sobre el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. Al otro lado de la canante se está viendo una jornada con muchas dudas entre los inversores. Al cierre del mercado europeo y los principales índices de Wall Street cotizan con signo mixto. Las caídas se han impuesto en el parque tras un informe de empleo más negativo de lo esperado.